El cuarto día de actividad del estilo conarco se caracterizó por un gran ambiente en el cual la música, los festejos y porras no se hicieron esperar. Desde abrazos por lo que hay felicitaciones de las autoridades deportivas y demás emociones. Aquí una probada de lo que sucedió en la jornada. ¡Venga Daniel! ¡Dale Daniel! ¡Venga Genteosed! ¡Ven! ¡Venga tierras! ¡Venga... y no dale donde se ponga bien! ¡Venga Daniel! ¡Tranquillo, dale laughing! ¡Ven! ¡Tranquillo Dan sound! ¡Ven! 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 ¡Freen! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Diez segundos, Julio! ¡Venga! ¿Cuántos puntos están? 192 Contra 180 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Suerte! ¡Venga! 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 ¡Fuérgenos la vuelta! ¡Lleguen! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Es un recuerdo! ¡Vamos a 4 de marzo! ¡Ya está! ¡Que es Gaちno! ¡Es un maestro! Ahora se pueden tomar de la mano.